¡Suscríbete al canal! Se ha logrado hacer más de 50.000 municiones, gran cantidad de ellas, calibre 7.62, esto es apto para armamento de guerra. Estamos hablando de granadas de fragmentación, son más de 38 granadas. Es una de las mayores incautaciones de armas en la historia policial chilena. Más de 50.000 municiones y municiones de guerra, municiones de alto poder explosivo. En total, 50.000 fueron las municiones incautadas por las autoridades y eso era tan solo una parte de este sorprendente y peligroso botín. En manos de la delincuencia o en manos de organizaciones criminales o andes criminales que están operando, ustedes podrán imaginar la peligrosidad que esto reviste. Investigación que había comenzado en Rancagua, la PDI indagaba desde dónde provenían diversos armamentos que habían sido incautados en manos de delincuentes locales. La investigación los llevó hacia Antofagasta, en el norte de Chile. Dieron con un domicilio particular. En su interior, inmensa fue la sorpresa. Fusiles de guerra, carabinas y cerca de 50.000 municiones llamaron la atención de las autoridades. La imagen impacta, cajas y cajas repletas de balas. La sorpresa fue más grande todavía cuando se percataron de que además de armas y municiones, estos sujetos contaban con granadas y pólvora para fabricar explosivos. Estamos hablando también de 48, efectivamente, municiones relativas específicamente a granadas con su alto poder destructivo. Operativo que también llamó la atención del gobierno. El ministro del Interior se hizo presente en Rancagua, miró con atención las armas incautadas, sorprendido como todos los presentes, observaba atónito las granadas y peligrosos fusiles de guerra que había incautado la policía de investigaciones. Una incautación, como no teníamos memoria, en materia de municiones y en armas de alto poder explosivos. Más de 50.000 municiones y municiones de guerra, municiones de alto poder explosivo. Y junto a las armas y a las municiones, también se ha podido incautar material de guerra tipo granadas e incluso pólvora, dinamita. Lo que más preocupa a las autoridades nacionales es la procedencia de estas armas. Y es que en cada caja se puede leer la sigla FAMAE, Fábrica y Maestranza del Ejército de Chile, institución pública encargada de la fabricación de armamentos para el ejército. Armas que en su momento pertenecieron a una entidad estatal y que por algún motivo terminaron en manos de delincuentes. Nos llama la atención que dentro de los paquetes donde están fundamentalmente municiones, provengan o estén rotulados con entidades públicas o estatales, como es el caso de FAMAE. Es obviamente un hecho que nos llama poderosamente la atención y nos preocupa enormemente. Es la fiscalía a la que le corresponde determinar el origen y cómo se han podido llegar estas municiones a manos de organizaciones criminales. En total fueron dos los detenidos por la PDI, padre e hijo, que almacenaban las armas, ambos actualmente imputados por el delito de tráfico de armamentos. Tenemos dos imputados detenidos que mañana pasan a control de detención y van a ser formalizados por tráfico de armas directamente, arriesgando penas que van hasta los 20 años de cárcel efectiva. Con padre e hijo, el imputado que estamos presidiendo principalmente, desde el punto de vista de análisis investigativo, es el padre, el cual ya registra una condena en el año 2014 precisamente por porte ilegal de municiones. Avalúo total cercano a los 80 millones de pesos, llama la atención que estos sujetos enviaban las armas a diversos lugares de Chile. El método utilizado era una simple encomienda. Así lograron despachar armamentos por todo el país sin levantar ninguna sospecha. Se desconoce todavía el origen de las armas. Se desconoce también para qué eran utilizadas. Lo que sí se sabe es que esta semana se llevó a cabo una de las mayores incautaciones de armas de la historia policial chilena.